¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches. ¿Cómo estamos, Eduardo? Hola, Joseph. Buenas. Buenas, Joseph. ¿Cómo estamos? Julio Tobar, Julio Tobar, dice. 100 pesos argentinos y me estoy arriesgando, dice. Me cambian por 100 pesos argentinos, en serio. Gracias, Emerson, por ese likecito. Javier J.C. Cooper o el Chavarría, dice. Pues ya un poquito mejor, Tito. Todavía no te digo que al 100%, pero allí ya vamos cada día mejorcito. ¿Cómo estamos, Rigo? Tinoco. Tinoco. ¿Cómo estamos? Bienvenido al estricito. Gracias, Joseph, por ese likecito. A mí la Susu me cambió por un aesthetic de Kiché. ¿Qué? Hola, Emanuel. ¿Cómo estás? Saludos. Te estoy buscando verte por aquí en el chat. Gracias, Millacita, por ese likecito, piciosa. Bienvenida. Susu se preocupa más por los michis, por las michis. Ay, no, hombre, José Gabriel. Es que ya todo el mundo sabe que yo soy michi. No, ver, José Gabriel. No seas así, pues. ¿Cómo no es de noche? A menos que tú estés en, no sé, en otro país, Eduardo. En otro país de esos que nos llevan como nueve horas de ventaja. A lo mejor ahí por allá andas hasta por allá y por eso ya es de noche para ti. Por un tamal colombiano. ¿Me cambian likes por un tamal colombiano? ¿En serio? Yo pensé que me querían, amigos. Y les digo la arepa. Gracias, Dani, por ese likecito, por ese... Eh, por, no sé, no sé si ya comentó por ahí, pero... ¿Cómo estás, Dani? Gracias, Astel, por ese likecito, Astel. Saludos a mi novia, Chahir. Ojito. Ojito. Vienen a buscar al Sahir. De hecho, a mi stream vienen mucho a buscar al Sahir, ¿eh? Bastante codiciado. Que vienen a poner que vengo a enamorar al Sahir, que el Sahir, que bla, bla, bla. Miren, ahorita las voy a ir poniendo saludos a mi novia, Chahir. Ojito. Ya es sábado, Rigo Tinoco. Gracias al cielo, ya merecemos descansar. Pues ahí he recuperado, mi Rigo. Podía hacer ejercicio, pero no vayarme, por lo cual desarrollé una técnica. No me puedo vayar hasta después de hacer unos 30 minutos de ejercicio. Ahora me vayan una cada vez cuatro años. No, hombre, quesito, con razón. ¿Cómo hueles a quesito, eh? Gracias, chelería tradicional, por ese likecito. Hola, Danis. ¿Cómo estás? Ah, ya vieron, ahí está el comentario de mi Danis. ¿Cómo estás, Danis? Uh. Hola, Chuy. Buenas, bienvenido al streamcito. ¿Qué tal la pasaste en tu cumple, Chuy? Soy de otra luna. Dice, sí, a lo mejor ni vives aquí, Edward. Porque aquí está de día. Aquí en Latinoamérica está de día. Paneame altitacos. No, Ríos. No, no, no. Acepto la oferta de Diego. No. Hombre, amigos, qué malos. Yo creí que éramos amigos todos aquí. ¿Me cambiaron? ¿Me cambian por una crepa? ¿Me cambian por un pan? ¿Me cambian por un tamal colombiano? No, hombre. Me pregunto cuáles son esos tales tamales colombianos. ¿Serán iguales que los de México o que los de Guatemala? Y así en otros países. O cada país tendrá su tamal. No sé. Me pregunto cómo es el tamal colombiano. Para todos bandas y más para los moderadores que no hacen nada. Dice el Riel Chelería. Sí, un abrazo para todos los moderadores que andan aquí sin nada a cambio. Muchas gracias. Les llevo 34 horas de adelantado. No, hombre. ¿En qué planeta estás, Eduard? Saludos a la Miss Ferska. Sí, por aquí anda el Chihuahua. Eska. ¿Cómo estamos, Anstel? No sé si pregunto bien tu nombre. Gracias, chas de compartir el estricito. Te queremos, pero hay que aprovechar el buf. Dice el José Gabriel. Te queremos, pero hay prioridades. La comida es prioridad. Chucho, dale como el cocodrilo de deca. Ya extrañaba hacer eso. Buenos, Alejandro. ¿Cómo estamos? Bienvenido al estricito. Oh, dice el Alejandro con un fantasmita. ¿Cómo estamos, Ale? Dale Ferska, mejor negocio no pudiste hacer, dice. El Alastair viene alterado. Sí, mire, no. ¿Por qué? ¿Cómo que alterado? Si te estás saludando, Sahil. Yo creo que soy del América Latam. Pero aquí en América Latam, a puras penas, son entre mediodía apenas. Te doy 10 estrellas y cierras directo, Chucho, dice el chino. Hombre, ¿cómo voy a cerrar el directo por 10 estrellas? Y justo cuando pongo cámara, después de más de una semana por estar enferma, te cambio hasta por un chicle. No, pero es que de ti sí me lo esperaba, Alejandro. Tú me cambias hasta por un pedazo de cartón que esté ahí tirado en el suelo. Ya todo chucó, todo aplastado, todo arrugado. Pero es que José Gabriel, del Chihuahuasca, del Lice, de verdad que ni me lo esperaba. Según yo, eran mis amigos, pues. Sí, dice, aquí nadie es amigo, Susu, lo siento. ¿Qué? ¿Chihuahuasca? Está bien, Chihuahuasca. Está bien, así estamos, con que así estamos. Y justo hoy te iba a venir y decir, Chihuahuasca, me ayudas a acomodar mi live show de... No, me ayudas a hacer el cronómetro del Mario World. Pero ya veo, ya veo, no somos amigos. Ya veo. Chuy, muchas gracias por esas 10 estrellotas. Chuy, muchísimas gracias. No voy a cerrar stream, obviamente, por esas 10 estrellas. Porque, puras penas, estoy regresando con cámara como para cerrar stream. Pero muchas gracias por esas 10 estrellotas, mi querido Chuy. Ya casi vamos a llegar a las 11.000. Ya casi, ya casi, ya casi. Muchas gracias, Sui, por esas 10 estrellotas. Te cuento, Sui. Miren el perfil del Rigo Tidoco para los que lo quieran agregar como amigo. Sui, su bonita, yo creo que todos son iguales. Ese tema lo vimos con Yorchito, que son muy similares. Ah, los tamales. Pues yo no estuve cuando estuvieron hablando de ese tema, Ice. Así que, no sé. Sí, pero la tam donde yo vivo es otra realidad, dice. Hazle como el Yoshi cuando avienta la llave. El multiverso es real. Aquí son las 2.49. Ay, ojito, esas otras 10 estrellotas de Sui. Muchas gracias, Sui, por esas otras 10 estrellotas. No sé por qué casi no se escuchan las abiertas. Se escuchan muy bajitas, ¿eh? Pero muchas gracias, Sui, por esas 10 estrellotas. Es que me sirven, ha sido un montón, de verdad. Muchas gracias por esas 10 estrellotas, mi querido Sui. Besote. Es más, te cambio de A gratis, dice el Alejandro. Pero como yo no soy de A gratis, al menos valgo como un chicle, al menos. Al menos, al menos. Hoy se te escucha más el acento de Guatemala, dice. El Chihuahua es ca. Ah, qué bueno, Chihuahua es ca. Qué bueno. Eso, yo quiero que se me escuche mi acento. Yo creo que Bexy te puede ayudar. No, el Bexy ya me ayudó pasándome las capturas de pantalla del torneo, de las reglas del torneo. Es que yo ya no tengo Discord. Amigos, este... Si se me escucha la voz todavía un poquito ronquita, perdón. Por eso todavía se me escucha un poco ronca. Siento yo, pues. Gracias a la Estel por esas 26 idiotas. Mira, eres nuevito aquí. Eres nuevito. Oale, Aster, paquete. Qué similar. Un tamal colombiano con un tamal mexicano. Rigo. Tú sabrás. Gracias a la Estel por ese notifán. Muchas gracias. Eduardo te donó 100 mil estrellas. Estrellitas, no, hombre. Imagínate, me donan eso y ya tengo para vivir como por toda la vida. Tener a las USO por 100 pesos argentinos y sacarse el premio gordo, dice. No, hombre. Me cambian, amigos. Me cambian por dinero, por chicles, por comida, por todo. Je, je, je. Shushu, hazle como Lala, dice. Ja, 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 ja. Como la Lala. Ay, ya no, ya no me acuerdo cómo hace la Lala. No lo puedes, me lo podrás creer, Shushu. O sea, ya no he visto un stream de Lala desde meses, literal. Hace muchos meses. Así que ya se me olvidó cómo le hace la Lala. Ya se me olvidó cómo le hace la Lala. Una vez me apareció una notificación que estaba en directo, pero yo no pude llegar porque estaba haciendo unas cosas. ¿Qué estaba haciendo? Ni me acuerdo. Pero estaba ocupada, entonces no pude llegar. Pero, o sea, como ella no hace streams, entonces ya no sé cómo hace la Lala. Se me olvidó. Ja, ja. Díganle qué haga para que prenda y me recuerde cómo le hace la Lala. La Lala y la enchisa. ¿Cuánto te demora, Shushu, en llegar a Colombia? Oh, no tengo ni idea. No tengo ni idea cuánto me puedo hacer de Guatemala a Colombia. No creo que sea mucho, tampoco es que Colombia esté del otro lado del mundo, pues. O sea, estamos cerca. Pues tal vez calculo unos cuatro horas, más o menos. A lo mucho. No creo que más. Shushu no hace el... Uh, bien, a veces hago el... Bala, la, 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 la. Veré, veré, veré. Estoy jugando re mal, amigos. Entenderán que no he estado jugando mucho Pops ya desde hace bastante tiempo. Sí lo he jugado como dos veces en esto que he estado enferma, pero no es así como que, oh, le he estado dando. O sea, me cuesta. Hoy en la mañana iba en la moto cuando de repente pasó volando un ladrillo. Y bueno, me pasó peinando el casco, me caí, mi cabeza rebotó contra el pavimento. La pregunta es, ¿dónde salió el ladrillo? Uf, al esquesito blue. A lo mejor era alguien que te quería afunar y dijo, ay, no, ese huele ahí, ese quesito, cómo huele feo. No se baña. Le voy a tirar un ladrillo, a lo mejor y se afuna. Pero pues no lo logro. Lo malo es que logró que te cayeras y todo eso. Me estás diciendo que el asusino es el papur. Un día estuvimos a punto de hacerlo al taller. No me acuerdo, yo creo que le fue talobito, iba a enviar no sé cuántas estrellas por un papure. Pero lo estaban haciendo por molestar, porque saben que yo no hago eso. Entonces creo que quería que lo hiciera por molestar. Pero gracias a Dios ya no se dio, porque sí lo iba a hacer. Sí lo iba a hacer. Gracias, Ríos Chelería, por ese GG. Me retiro, hermosa, saludos. Muchas gracias por pasarte a saludar a los trincitos. Cuídate mucho y que tengas un feliz día. Todo te salga genial. Ay, no, amigos, estoy jugando re mal. Ay, no, 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 no. Gracias a Dios, se imaginan yo haciendo una de esas cosas. Esa, él se duerme tarde, confirmadísimo. Se duerme tipo cuatro de la madrugada. No sé cómo le hace. Gracias, Lobito Rosales, por ese likecito. Bienvenido. Mi bello, precioso, Lobito. Ya no existe la, ya saben qué letra. Lobito. Gracias, Jorge Fernando, por ese likecito. Shushu, ahí te va mi correo. A Mercer 730. ¿Y pa' qué quiero yo tu correo? Ríos Chelería tradicional. ¿A poco me vas a mandar el American Truck Simulator? Algunas personas sí les gusta generar polémicas. Este es problema de cada uno y solo deberían ignorarlos por completo. Dice José Fernando. Sí, es cierto, José Fernando. Sí, yo cuando no, si algo no me agrada o algo así simple y sencillamente ignoro y ya estuvo. Pero si yo me baño, dice el quesito. Me baño una vez cada cuatro años, pero me baño, dice. Sí, pero ya una vez cada cuatro años uno ya empieza a agarrar cierto olorcito. Que pues ya dicen, le voy a tirar un ladrillazo a ese güey. No se baña. Humilde la Shushu, dice. No quiere humillar a los demás streamers con su papure. Dice, no, amigo. Es que se los juro, una vez estuvimos aquí a punto de hacer un papure aquí en el stream. No me acuerdo. Creo que iban a mandar como 500 estrellas, algo así. No me acuerdo la verdad cuántas estrellas iban a ser. No me acuerdo. Ah, yo creo que era que si llegábamos a la mitad de la meta de estrellas. Ya me acordé. Y creo que fue el mes pasado. Que si llegábamos a la mitad de la meta de las estrellas. Que iba a ser un papure. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Ajá, ya me acordé. Así fue. Pero como no se llegó a la mitad. Entonces no hice el papure. Pero ojito. Porque otras veces sí de verdad llegamos a la mitad de la meta. Y a veces hasta más. Entonces sí se hubiera podido completar. Pero no se completó. Así que pero sí. No, 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 amigos. Yo no hago papures. Hombre, qué mal ando jugando. Se los prometo. Gracias, Lía, por compartir el streamcito. Lía, viciosa del Team Mugman. ¿Cómo estamos, mi Lía? El Saer y yo nos gustamos. Y miren, a la Lester le da menoja. Es que ya les digo. Estoy gir codiciado aquí en este stream. Todo el mundo se lo viene a cortejar. Hola, mi Lía. ¿Cómo estamos? Ay, shup. Con razón. La shushu me ignora. Dice Alejandro. ¿Por qué se huele la axila? Uy, se murió. Dice. Eh, ya quedó la tele. No, Roberto. No tengo tele. No tengo tele. Este. Y ya no se puede arreglar. Ya no se puede arreglar. Porque anda como la pantalla. No sé qué. No sé. Ya saben que se ve en las líneas. Y que ya no se ve. Al parecer como que le entró agua o le cayó agua o algo así. Pero no, en realidad no sé. Pero no. Ahorita andamos sin tele. Te mando otras 440. Por el papo. Dice Alejandro. Ay, no, Alejandro. Tú solo quieres que haga el ridículo. Gracias, Vero. Por ese laxito. Bienvenida. Y gracias por esos 245 idiotas. Gracias, mi Lía. Por ese GG. Eh, sí, Verito. 245. Muchas gracias. Gracias, Danis. Por esos 141 idiotas. Eh, dijo el Julio. Que te iba a comprar una. Dice. Yo te mando, Ingeniero Jorge, a checar la telebaja, por favor. Ay, amigos. ¿Será que hacemos el papure por 540 estrellas? Es que esas cosas son ridículas. Si en el chat dicen. Sí, haz el papure 440 estrellas. Para que llegues a 11.000. Porque ya casi llegamos a 11.000. Pues le entramos. Le entramos. Al final, pues, yo hago lo que ustedes pidan. Eh, a puro pedo. No pienso pagar eso. Dice. Oh, no. Miren, dice el Alejandro. Que ya no. Ufalas. De lo que me salve. Ey, dice el Roberto. Ey, Roberto. ¿Cómo estamos? Ah, no. Roberto ya estaba aquí. ¿De qué ratos? Pero ¿por qué lo vi con su cuenta del Javier? Para la TV. Dice el Roberto. Ay, no. No, no, Roberto. Porque de todas formas esas estrellas no son para la TV. Esas estrellas ya están destinadas para otra meta. Tómalo. Dice. Yo también te cuento a mi media oficiosa del Team McMahon. Hola, amor. Hola, amor. Ojito el Roberto y el Zahir saludándose con un hola, amor. Amigos, ¿por qué será que estoy jugando mal, pues? Hola, amor. Dice el Alejandro también. Ojito el Alejandro. Saludando al Roberto y al Zahir con un hola, amor. Hola, Susu. Hola, Paco. Buenas. ¿Cómo estamos? Bienvenido al estrellito Paco. Gracias, mi lía, por ese chichi. Me pregunto si Susu baila o es dos izquierdos. Soy dos izquierdos, José Gabriel. De hecho, creo que me había subido una historia en Instagram bailando. Pero gracias, Paco, por ese laicito. Y fue un desastre. Fue un desastre. De hecho, hubo una vez que el J.Lobito estuvo a punto. A punto de completar la meta de estrellas. Y que si... Ah, no. Algo así. Es que lo entendió mal. Fue un malentendido. Algo así. Gracias a eso por ese laicito. Y que si se llenaba no sé qué. Ni me acuerdo qué era. Y va a hacer un baile como esos de Zumba. Gracias, Edgar, por ese laicito. No puede ser, amigos. ¿Cómo es que no se va? Tienes que cuidarse. Sí, Paco. Estoy tratando de cuidarme lo más que pueda. Ya enamorados de Susu, dice Danis. No. ¿Qué voy a tener yo enamorados, Danis? ¿Qué va? ¿Cómo va a ser eso, hombre? A ver. Pero me... ¡Ah! Por un poco me daba ese gorro, amigos. Ay. Saludos. Un fuerte abrazo, Susu. Si estemos presentes en tu directo. Ya hasta extrañaba ver tu linda carita. Ay, saludotes, Edgar. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por pasar a saludar a este humilde streamcito. Y sí, mira, ya prendimos camarita. Todavía no hago así al 100, pero ya la prendimos. Ya la prendimos. Apaga stream. Voy a lavar ropa, dice el Roberto J.T. Porque todo el mundo se tiene J.T. ¿Quién es J.Lobito? Uy, saber quién será, Lobito. Es un viewer pasado. Del pasado. Que ya no viene. Ya no entra a este stream. No sé si lo baneó el Facebook. No sé si se desapareció. Pero es un viewer pasado, Lobito. No sé quién será ese teleporta, Lobito. No tengo ni idea. Pero era una persona que pasaba aquí antes. Que no lo conozco. Pues solo lo conozco así de usuario. Pero no lo conozco yo personalmente. Una estrella para que apague. Ya estás igual que el Shui que mandó 10 estrellas para que apague streamcito. No, hombre. No, hombre. Todavía apagaría stream por mil. Pero por una estrella, ¿en serio? No, hombre, amigos. Mejor agrégale tres ceros a ese uno y apagamos stream. A mí nunca me han hecho eso que yo me acuerdo. Y nunca me han hecho eso de apagar stream. Pues sí. Yo creo que sí una vez. Yo no me acuerdo, la verdad. Nunca he tenido novia, dice el Danis. No, yo tampoco, Danis. Yo tampoco. JT son mis apellidos, dice el Roberto. ¿A poco, Roberto? Estos todos somos chuchu. ¿Cómo están esos bebitos betas? Edgar. ¿Cómo están? ¿Cómo me están esos bebitos betas? Bueno. Mucho. Nice. Y a mí me amenazó Sushu si no veía a dejar estrellas. Dice, sí, Alejandro, ven a dejar estrellas. Oh, mira, el cuchillo. La amenaza. JTU Dice Sahir Saludos 10 son muchas Una todavía, a ver, a ver Intenta ver si se puede mandar una Que yo sepa, no se puede mandar una Que yo sepa, solo se puede mandar de 10 en adelante Que yo sepa Yo la verdad no sé Pero creo que no se puede mandar Solo una, dos, tres, cuatro, cinco Tampoco, seis, siete, ocho, nueve Hasta 10 en adelante Que yo sepa Pero no sé, yo nunca he probado, así dicen Y mi ruca, el Julio, dice el Roberto No sé, Roberto A lo mejor tú sabes, si es tu ruca Tú tienes que saber, güey Ah, gracias, dice El Dani ¿Me aparecen las estrellas? Sí Ajá, a muchos de los viewers Como por ejemplo Lobito Rosales No les aparece El icono para enviar estrellas Anda bulleado Facebook Gaming Por favor, Facebook Gaming Arregla el chunche Eso es de las estrellas, güey Pero sí, ahorita No aparece Algunos sí les aparece Pero a muchos no les aparece Según me dijo Lobito Rosales Que nada tiene que ver con Fota Lobito Sino que Lobito Rosales Según me dijo Lobito Rosales A un 80% Sí les aparece No les aparece A un 80% No les aparece El icono ese De las estrellas O sea, no pueden mandar estrellas Un 80% Y un 20% Sí les aparece A un 20% Sí les aparece El icono ese De las estrellas ¿Qué onda el Sahir? No El Sahir Solo le dona A las que le gustan Y como yo no le gusto No me dona A mí no me aparece El Pipi Sí Es que no aparece A ti te aparece Alejandro Solo por curiosidad A ti te aparece Es el icono Del de De la estrellita Pero sí A un 80% No le va a aparecer Y a un solo Un 20% Sí Fuentes Lobito Rosales Te mando 10 Y pido 9 De reembol A ver si El Facebook Gaming Te lo va a querer Reembolsar Alejandro Ahí te tienes que arreglar Nomás Con el Facebook Gaming Gracias Lolito Por ese like Es que Scarlett me silenció Todo por perros Sahir Ni modo Ni modo Bueno estuvo Scarlett dejó Al Sahir Por mis Facebook No sirve Ya cámbiate A Switch Ya cámbiate Tu Y Es que no puedo Alejandro Ves esas 10.930 Estrellas Que están Ahorita En la barrita Que probablemente Iría un poquito Más arriba Si no tuviera Buleado El Facebook Esas 10.000 Y tantas Estrellas Que hay allí No tuviera Ni siquiera La mitad Si estuviera Siendo Estrellita Enamorada Gracias Pingüinito Chavarría Por ese Likecito Bienvenido Chavarría 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 Este es otro Este es otro Güey Que solo Le dona A las que Les gustan Y no Les dona A sus Amigas FB Anda Agudeado Por el Icono De Stars Que ¿Verdad que Sí Danis? No eres La única ¿Verdad que Sí? Ay Ya siento Alivio Cuando me Dices Eso Danis Hola Lalito Buenas Saludos Que Omega Que Captura Para Eva Dice Solo Me sale El ícono Para quitar El Fono Pues Quítalo Alejandro Quítalo Oye Alejandro ¿Cuál es Tu segundo Nombre? Le dona Dice Ajá Hola Amiga Dice Hola amigo ¿Cómo Estamos? Buenas Filminitas ¿Cómo Estamos? Bienvenida Al streamcito Ya me pasaron Las reglas Del Torneo Pingüirito No tengo Discord Porque Ya tengo Las reglas Gracias Lalito Por compartir El streamcito Me gusta Mi prima Dice Ojito Ojalá Que no vaya A pasar Nada Ahí O si no Rip Hijitos Rip Hijitos Rip Los Hijitos Uy Amigos Uy Inchales Ando jugando Requete Mal Gracias Guillermo Francisco Por ese Like Se los juro Que hoy Tenía muchas Ganas De jugar Cuphead Y hasta Me sentí así Ay Hoy voy a jugar Bien Y todo Pero estoy Jugando así Horrible De verdad Porque te gusta Dice Confirmo Confirmo Si mi amor Esto A la vez Me dicen El rencoroso Porque yo no perdono Dice el Roberto No te burles Fabio Muchas gracias De Pueblo Paleta Por ese Likecito Hay un follow Eso no funciona Alejandro Para dejarme De seguir Tienes que Meterte a la Página Picar el botón De dejar De seguir Ya Todos Somos Delfina Ah No sé Qué Y hoy juega Guate En el Mundial Sub-20 Dice Julio Ah Sí Así estaba Viendo yo Unas Historias Tú Soy mi Preciosa Buenas 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 Guillermo ¿Cómo están Los bienvenidos A streamcito Guillermo ¿Cómo está Todo? La Scarlett Ya tiene 26 ¿En serio? ¿Ya un año Menor que yo? ¿Cómo está Susu Guate Tachelo ¿Todo bien? Bueno Más o menos Todavía tengo Bastante Mucosidad Aquí Y en la garganta Pero ahí vamos Ahí vamos Ya a comparación De como he estado Días anteriores Ya pues ya Ya me siento Mejor Ya me siento Mejor Es que sí Estaba Muy mal Muy muy mal Susu Parece ¿Qué? Susu Parece que te sale De compartida No sé Si salió A la mía Ah No sé Paco Pero si compartiste El streamcito Paco Muchísimas Gracias por compartir El streamcito Muy buenas tardes Muy buenas tardes A Shketsu De Pueblo Paleta Bienvenido Susu No está jugando mal No 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 está en modo difícil Está en modo normal Está en modo normal Edgar Saludos Saludos Desde Perú Ojito Fue por el amor De la Tamishan No va a clasificar Dice Como Bolivia No Ya está clasificado Pero más bien Sería ahí No va a ganar Sí Pinguinito Todavía no hay 100 Pero ya vamos ahí Gracias a gusto Por esa likecita Bienvenido ¿Cómo has estado? Gracias por pasar a dejar Ese bello Likecito A gusto Gracias Ash Por compartir El streamcito No Mira Sobre tenía una vida Pensé que tenía dos Pero la que sí Todavía se lo escucha Bastante congestionada La nariz Y todo La Scarlet Ahorita No hombre Le dejaste esa maña Sajir Gracias Guillermo Por compartir El streamcito Ya la Ya la llevas Te gané ¿Cómo? Hombre Perdí Me fue un aro Perdí 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 Estoy bien Menza Ay no Jugando así Bien mal Bien 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 Mal Sale un zape Para que se despierte Ese Llámala Para que se despierte El Julio Estaba en el stream De No Porque ahí Está Emma Sí Estaba en el stream Del No Que ya no es humilde En vez de estar aquí Con nosotros Todo por ir a cortejar Menas Ni modo Por lo menos El Sahir No Solo le dona Pero aquí está Fiel Conmigo Sale Dice La edad Dice ¿Cómo? Ah sí La edad Ya cumplió 26 Ya Ya está en edad De eso Que uno se despierta Tarde Que uno ya se duerme Temprano Díganmelo a mí Amigos O sea Yo No sé si es la edad O qué Pero se los juro De que yo A las 9 de la noche Yo ya estoy Que se me cierran Los ojos Así literal Se los juro A las 10 de la noche Y ya Fijo Fijo Ya estoy Más que dormida Y si no estoy Dormida A esa hora Es porque tal vez No me puedo dormir O algo así Pero No sé Yo ya llegué A esa edad A esa edad Que Que ya Ya no aguantas Que funas Ay no amigos No Ni se hablan Dice XD XD Cámara Voy a cortejar Nenas Va que va Roberto Buena suerte Ojalá que hagan caso Si eso quiere decir Que ya va a ser De salida Que aún no Que aún con confesión Pero Ah sí Ojalá De verdad Ojalá 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 Es que así Me ha tocado Ir a chambear Se los juro Amigos Gracias Mi lía Por ese GG Pero tú Ya tienes 30 Cindy No Roberto Todavía no Ya quisieras Pero todavía No Roberto Porque se Ojalá 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 Se duerme Se duerme a las 4 De la mañana Tempranito Eso sí es cierto Se duerme tempranito Así que no está mintiendo Es que te falta un sub-20 Su super La tienes miedo No vale éxito Dicen No Es que los sub-20s no se toman en serio Pinguino Se lo digo por experiencia Los sub-20s no se toman nada en serio Todavía están muy pequeños Para la formalidad Ora Dice el pajir Ya regresé No está Eva Dice el tiernito Hasta aquí me informe Dice el tiernito El pajir se duerme justo cuando prende el esquimo ¿Y qué será? Coincidencia amigos No lo creo Tengo excelencia indígena maya El julio está bonito Es que tu sub-20 era Dice el pingüino chavarrí Omega lol Omega lol Pingüino A ver Espero que no se me haya pasado ningún comentario Eso quiere decir Ya la llevas de gané Yo siento que me puede dar alguna Yo lo que no quiero es que me dé algún tipo de recaída Por ejemplo ahorita ya tengo moquitos aquí O sea no quisiera que me dieran una recaída o algo así Porque se imaginan No puede ser Y así me tocó ir a chambear Fue horrible Se los juro El lunes de esta semana que pasó Traté de no esforzarme mucho De dejarle a los muchachos A los chicos Solo es como ejercicios Para que yo no me esforzara mucho en dar una clase o algo así Sino que solo ponerles un trabajo Un ejercicio Y nada más Y aunque haya hecho eso Al final casi cuando ya se iba a acabar la jornada Yo sentí que la cabeza me dio vueltas Así literal amigos O sea sentí horrible Me asusté Dije Oh my god Me voy a desmayar O sea fue horrible amigo Fue horrible Eskinboy 5 por Julio Nomás por Whatco Le perdonan todo Dice Gracias mi lía Por ese GG Pajira es Skimboy Si por eso el Kenny prende en Retroraptor Dice ¿Cómo? Espera ¿Qué? Te ganó a las carnes Las de mi edad tampoco son serias Por eso busco mayores Dice ¿Y qué te hace pensar pingüino chavarría Que yo soy seria Nunca he sido infiel capa Amigos Fíjense que hoy en la mañana Tomé un jugo de naranja Y estaba un poco frío Creo que tal vez por eso Tengo ahora mucha congestión O sea siento aquí mucha flemita Y tengo muchos moquitos Ahí está el Skimboy Soy infiel Confirmo Dinos algo Que no sepamos Dice No No Pinche calamaría A ver amigos Déjenme revisar una cosa No Démosle así Me llamo Pierre Dice Me llamo Skimons El Saer no puede ser infiel Porque es color Causol ¿Sí? Eso que tiene que ver Para las infidelidades No hay No hay raza No hay cultura No hay color No hay edad No hay No hay género No hay nada Casi lo logra Susu hermosa del team Mis chavos Casi mi Lía Pero mejor no Hombre mira Mi Lía La ando fregando horrible Punto 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 Dice Danis ¿Por qué Danis? ¿A qué se debe eso? Uh Amigos Por poco me fundaban ahí Yo soy el El verdadero Pierre Uribe Dice El Chihuahua Escapó Cochihuahua A ver Pásanos los tipsazos Para ser prodigio Uh Gracias Axel Por ese likecito Bienvenido Al juego se le perdonó Porque es Blanquito Privilegiado Dice Fui Fui Cuxito ¿Qué es Cuxito amigos? ¿Qué es Cuxito? ¿Eso qué es Cuxito? ¿Eso no? Gracias Uy no vi ese like amigos Pero gracias por el likecito Vamos Uso hermosa del team Y chales Gracias Mili Apreciosa del team Mamá El skin Me bloqueó Por ser seguidor Del Ferscap Ojito Es cierto Yo estuve Cuando te bloquearon Roberto No entendí ¿Por qué? No pusiste nada malo Niño Cupcake Si eso De lo del niño Cupcake Demuestra 100% La infidelidad Voy a buscar A Eva Dice el Roberto ¿Va qué va Roberto? Buena suerte Espero que te vaya muy bien Saludala De parte del pingüino Y de parte de los sahir Y de parte de los julios La anda chambeando Dice el pingüino ¿Y tú cómo sabes pingüino? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Después me alegas a mí Después me alegas a mí El búfalo Voy a decir entonces Anda chambeando También La calamaría De los remedios Dice Sí A ver Goce Ay No sé ¿Por qué? De parte mía No sé Tengo un de puta brazo Aún no está Eva Miren Este Roberto No más va a ver eso La Scarlet Hace desvelada Por su cumple Puede ser Puede ser A lo mejor Y ayer se fue a celebrar Con amigos Familia Puede ser que haya Se haya desvelado El anda en mi Discord Dice ¿Qué será? ¿Qué será pingüino Que anda en tu Discord? El saber Quería con Cindy Dice No creo Roberto Venga Shushu Tú puedes Gracias Paco Muchas gracias Amigos No me había dado cuenta Pensé que ya había pasado eso O sea Me falta el robot Y todos esos güeyes Hombre Ahora me gusta Carly Uy Dicen Hombre ¿A poco? ¿A ustedes les gustan todas? A ver Gracias mi Lía Por ese chichín Para que me conozcas mejor Te doy mi dirección Vivo en la calle del cariño Y en la esquina de tu corazón Oh Qué bonito Al fin un comentario coherente En este stream amigos Muchas gracias Danis Por ese bello comentario CQN Y gracias por seguir aquí En el streamcito Si se me echa de escuchar así que De algo como un poquito Congestionada O no No cook Es ese El saer borra comentarios El saer le gustan todas Y siempre lo cuquean ¿Qué es eso de cuquear? Me gusta la magia Ojito Roberto Ojito Ningún comentario es coherente Cuando está el tiernudo Confirmo Lo vamos a tener que banear Así como lo baneó El skin voice Amigos ¿En qué momento No pasé esto? En serio Me fui de una vez Directito a la calamaría O sea No sé Dónde está mi cabeza O sea Estoy como No sé Estoy como loca What the fuck No sé qué pasó Es por el trabajo Pero tú sabes Que estoy de una forma O de otra Ay gracias Gracias por seguir aquí En el streamcito Aunque salen las sombritas Con la chamba Pero aquí siempre Apoyando el contenido Muchas gracias Un abrazote para ti Que te esté Y anda todo muy bien En el trabajo El saber Piensa que de verdad Tomó ese Screenshot Ese es Ese es Muchacho Ni con cinco Se conforma Dice el pingüino Confirmo Dice lo mejor De lo mejor De todo En este directo Y dejen su like Ay muchas gracias Edgar Por ese apoyo Hashtag Ajolotes Peces No Hashtag Peces Veta Ajolotes Quien es el tiernudo Es que así le dicen A ese que anda Ahí en el chat Que se llama Roberto JT A ese le dicen El tiernudo Porque hubo un tiempo En el que yo le decía De apodo tiernito Le decía De apodo tiernito Porque él a mi venía Y me decía Susu O sea cuando nos recién Conocimos Me decía Susu Eres la cosa Más tierna Que mis ojos Han visto Cosas así O sea la cosa Es que me decía Que yo era tierna Pero lo decía De una manera Que no era verdad O sea lo decía De una manera Para xingarme O sea No sé Pero me quería xingarme No más Lo decía por molestarme No lo decía real Entonces pues yo vine Y le empecé a decir Por molestar También tiernito Y como yo lo empecé A decir Después todo el mundo Le empezó a decir Tiernito A ese Javier Pero le dicen tiernudo También algunos El Sajir Le gustan Los tacos de chorizo Con mucha salsa Dice ¿A poco eso es cierto Sajir Ojito? Le gusta el chorizo Sajir ¿Qué es cuca? Cuca es una cucaracha Sajir Es un insecto Que les da miedo A muchos Me gusta la Cindy Paola Jajajajaja Sajir Omega Capa Omega Lol ¿Qué es mortita? Dicen Mortita Eso sí no sé Qué es Tinguino Me duelen los dientes De tanto Super Mango Dice este Julio Perdonar Dice el Roberto No perdonar Ah bueno Es que tú eres La sanación De mis ojos Ay Dan Es la hombre Me debe de ver Terrible La verdad Porque todavía No me dio enferma Gracias Paco Por ese GG Suyo Que se cantoja O tienes ganas De comer Ah se me antoja En este momento Uy no tengo ni idea Pero Ahoritita Es que tal vez Porque estoy llena Porque como Casi que acabo De desayunar Tal vez no se me antoja Nada ahorita Pero digamos Que tuviera mucha hambre Tal vez se me antojaría No sé Una hamburguesa Un pollo Algo así Y a ti Paco Gracias Gracias por ese GG Paco Te invitaría a comer Pero no tengo dinero Ay Dan Gracias Aparte Como me vas a invitar Si estamos súper lejos Tengo una vez Un amigo Que me iba a invitar A comer Y me iba a maldir Y me dijo Mándame tu Paypal Te voy a mandar Para que Invitarte para algo De comer Pero como yo soy Yo no sé Por qué soy así Se los juro Que yo no quisiera Ser así Pero así soy Yo soy de esas batas Que dicen No gracias Yo me puedo comprar Mi comida Muchas gracias Entonces le dije Que no Pero yo quisiera De ser de esas batas Que se dejan Que dicen Va pues va Te voy a aceptar Mándamelo Pero yo no sé Por qué no puedo ser así Ya quítenme esa maña O sea Uno se tiene que dejar Querer pues Pero Pero sí De hecho Sí Ya una vez Me iban a invitar Así como el Danis Pero yo no acepté No acepté Y probablemente No aceptaría Soy muy penosa O no sé Sushu hermosa De Team Miss Challenge Mili apiciosa De Team Muckman Hashtag SuperGG Forever Gracias Edgar Por ese super GG A mi tambor Dice Ajá Omega lol Ni ustedes se lo creen Amigos No soporto un facebook Me dio ban Dice Gracias Miguel Alito Por ese GG Estuvo bueno Que te hayan dado ban Comentas pura Pura basura Sushu es que No sé Que suele comer Por allá Ajá Pues así como Hoy voy a comer Pollo en algo Que Paco Gracias Rodríguez Voy a comer un pollo Que se llama Aquí Raizambin Así se llama Gracias Milia Por ese GG Gracias Paco Por ese GG A Elsa Si depositenme Porque no se sabe De la chamba Dice No se sabe La de la chamba Dice No hombre A mi tambien Que me depositen Gracias Rodríguez Por ese likecito Gracias Paco Por ese GG Y Milia Por ese GG No hombre Como aceptas Una cita A comer algo Pero si aceptas Una estufa nueva Desde UK Dice What What the fuck Que cosas hablas Pingüino No de hecho Es que lo que pasa Que yo no se Así soy En la vida real También soy así Osea digamos Que si alguien viene Y digamos que no se Una cita Algo que nunca pasa Pero una cita Obviamente Obviamente pues Probablemente Hay muchas Posibilidades Que el vato Pague la comida Pero yo soy así De no Yo pago La mía Gracias Es que me da No tenía especial Y hay cosas Que nos ha enviado Dos estrellas No seas mentirosa De Jota Lobito Muchas gracias Jota Lobito Muchas gracias Por estas dos mil Estrellotas De verdad Adiós Muchas gracias Ojito Ojito Yo no lo difamo No Jota Lobito Yo no te difamo Es que es diferente Lo que pasa Es que yo soy muy penosa A mi me da mucha pena Pedir las cosas Muchas gracias Ay Dios Jota Lobito Ay si Quien es Jota Lobito Lo siento Mira Jota Mira Lobito Si yo no fuera penosa Yo ya hubiera venido A tu chat Y te hubiera dicho Mire señor Lobito Rosales Por favor Necesito A decirle Right now Right now Y te escribiría Ya sabes como Como cuando te escriben Pero yo soy Super penosa Yo de verdad De verdad Casi no pido nada Me da mucha pena Pedir las cosas No sé Así es que es una maña Que yo tengo Yo quisiera no ser así De verdad Porque a veces Es malo ser así Pero Muchas gracias Lobito Por esas 2000 estrellotas Y por esas otras 100 Muchas gracias De verdad Me ayudan un montón Y ya casi Vamos a llegar A la mitad De la meta Ya llevamos 41% 10 estrella No olvidemos Dejar el like Y compartir Gracias Danis Lobito para presidente Para el presidente Pero para el presidente De la página De Chuchu Muchas gracias Danis Por esas 10 estrellotas Y de verdad Muchas gracias Mi lobito Mi lobito Por esas 2000 estrellotas Y esas otras 100 Y va Que va Que te vaya muy bien Yo no difamo No 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 Yo no difamo Es que No podías enviar Estrellas No podías enviar Supuestamente Tú me habías dicho Que no podías enviar Bla 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 Que estaba Que esa cosa Del icono De las estrellas No aparecía Entonces yo Simple y sencillamente Vine y dije No pero si Pero si el lobito Ya no manda Porque no puede mandar Pero mira Me mentiste Ahora si puedes mandar Muchas gracias Lobito Por esas 2000 De verdad 2100 Me ayudan un montón Ya casi llegamos A la mitad De la meta Así que de verdad Muchísimas Gracias A ver déjenme Fijo las estrellas O no sé si alguien Puede fijar las estrellas O ya están fijadas Las de las 2000 No todavía no están fijadas A ver Espérenme Yo las fijo Yo las fijo Porque ni modo Que el El mismo Mood Se fije las estrellas Ajá No si están fijadas Si están fijadas Ni modo Que el mismo Lobito Rosales Que es moderador Fije sus propias estrellas Muchas gracias Que es mi bello Lobito Un besote Y un abrazote Para ti De verdad Te cuelo Muchas gracias Por esas 2000 Estrellotas Que me ayudan Muchísimo La Maggie Me paga mi comida Hoy encima Trasé en los comments Amigos Todos por agradecer Las estrellas Es que de verdad Me emocioné mucho Porque ya tenía Un buen Que nombre ¿Qué nombre? ¿Dónde van? Así ¿Ojito? Sí Sajir Se me olvida Que es sin la J Ojito Ya salió Para la tele Dice Muchísimas gracias Luis Por esas 1000 Estrellotas Ya se pueden enviar Estrellas Amigos Nice Pensé que todavía No se podían enviar Pero ya Muchas gracias Luis Por esas 1000 Estrellotas El bú es mi novio Hello Hello Uy pensé que estabas poniendo Hollow Knight O algo así Porque así le dicen Al hollow Hello Muy buenas Ya amaneció Ya A mí Luis ¿A poco estás despertando Ahorita Luis? O ya estabas despierto Hace rato Muchas gracias Por esas 1000 Estrellotas Muchísimas Muchísimas gracias Por esas 1000 Estrellotas Luis De verdad Ay no Qué bendición De verdad Muchas gracias Por esas 1000 Estrellotas Pensé que Pensé que todavía No se podían enviar Estrellas Amigos O sea Porque a algunos Si les aparecía La opción A otros no Ya saben Se huyó Pero ya se puede Muchas gracias Luis Por esas 1000 Estrellotas De verdad Muchas muchas gracias Ya casi de verdad Hoy sí ya vamos a llegar A la mitad De la meta Y eso me hace muy feliz O sea Valió la pena Venir y funarme Mi garganta ahorita Porque se los juro Que ahorita Trago Saliva Y siento Como sabor A sangre No sé Así siento Se los prometo Muchas gracias Luis Por esas 1000 Estrellotas De QM Besote Besote Espero que estés Muy bien Con más estado Es que hay ocasiones Cuando inicia Online Aparece el icono Pero ya Bueno sí Ya casi Completaremos Una hora En unos segundos Y ya No ya Ya está Completada A la hora El cup ¿Puedes jugar con mis chalice? Ah Tengo que pasármelo Paco Tengo que pasármelo Pero si quieres Nos podemos cambiar A mis chalice Ahorita Lo dijo el Javi Ah va que va Va que va Muchas gracias Por fijar los comentarios Con estrellas Ya hagan el 50% Para el papure Si Llegamos a la Al Llegamos a la mitad Y hacemos el papure Pues Llegamos a la mitad Y hacemos el papure A ver Me voy a cambiar A mi otra cuenta Para jugar con mis chalice Los jefes Que me quedaban Va Y después Hacemos el Burr Babu Del Del DLC Y luego Fuga Bueno de verdad Muchas gracias Luis Por esas mil estrellotas Me hacen muy feliz Muy muy feliz De verdad Ya cada vez Más cerquita De la mitad Y de verdad Muchas gracias Muchas muchas gracias Pensé que todavía No se podía donar Y cuando vi que si Me puse bien feliz No lo culpo Yo haría lo mismo Dice Alpinoino Haciendo cosas Del diablo Si El Kenny Es el mismísimo Chamuco Confirmo A ver Vamos a jugar Con mis chalice Estos últimos jefes Que nos faltaban Va El Saer Y yo Sentimos atracción Dice En serio Y porque no están juntos Porque no se vuelven novios Si se gustan Y si se quieren Que importa lo que diga la gente Pues Este amigo Solo que con mis chalice Como ya jugué Casi todo el juego Ahorita con el Cuphead La configuración De los controles Esto está totalmente Diferente Así que no se Que No se que estoy haciendo Nice Shushu es mis chalice Tacita con doble Con líneas doradas Si Tengo la skin De mis chalice Dorada ahorita A mi la verdad Me gusta más La skin original Pero no se Por que nunca Se me olvida Cambiarla Se me olvida Se me olvida Cambiarle su skin A la mis chalice Que No más Que dice el Javier No más Que la tiene Se pinta Que 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 Como dice el Javier Ah El Sahir Ay caray Javier No se que decirte El Sahir Es metalero Si es metalero 100% Metalero Uy no amigos Que les digo Con la chalice Cambia totalmente La configuración Y ya no le se bien Con el partido De la cele Buenas Que Buenas tardes Como estamos Como se dice De la panza Ayer veniste El stream Y dijiste Que ya no aguantabas Mi abuelo Se enfrentó Al Kenny En el cerro Dice Amigos Yo ya voy Por el último jefe Del Metroid Dread Y adivinen que Se me Se me Fumó la tele Yo creo que Ya les había contado Pero algunos Tal vez no sabían Se me Fumó Ahora pues Ya no Ya no Lo juego Como que Tanto para Pasarlo Y ya solo me faltaba El jefe final El ese tal Pico de cuervo Que se llama Bien difícil Está bien difícil Pero ya casi Lo paso Ya casi Lo paso Y a mi Me gusta Que hasta Los órganos Se me Desacomoden Como Como Javier Ah ya te entendí We Ya te entendí No voy a explicar Pero ya te entendí Caíca Y ese Javier Caíce Ayer me dormí Temprano Ya me andaba Moviendo Uy Ya me imagino Que enfermarse Del estómago Es una de las peores Cosas que puede Existir en este mundo Yo no sé Si a ustedes Les pasa lo mismo Que a mi Amigos Pero yo Cuando estoy Como a punto De Ya saben que Yo empiezo A temblar Me empiezo A dar la pálida Empiezo A sudar Me empiezo A poner fría Empiezo A ponerme No sé Como cuando da Como un ataque De ansiedad O sea Horrible Se los juro Yo no sé Si a ustedes También les pasa Eso O solo a mi Gracias Paco Por ese GG Voy a ser calvo Dice el Julio F Que falló Dice Porque le encanta El rock metal Amanecí Wad En serio Que nombre Ay Estar enfermo Del estómago Es tan horrible Que Pero Ve al doctor Que Julio es celoso Desármalo Desarmar Cual Joseph Uy Tres Ahí está Nice Eso es mentira Yo ese Lo mismo Me ando Preguntando No hombre Que deberías De ir al doctor Para que te dejen Algo Y así Tal vez ya hubieras Amanecido Bien hoy Ya Mi vieja Scarlett Anda durmiendo Anda bien Mi mía Ahorita Déjala Déjala descansar Se la pasó Muy bien Para su cumpleaños No te creas Que estés mejor Si Que te recuperes Pronto Que esperamos Que te sientas Mejor Pronto No es Vieja Javier Si Javier Es vieja Se retiró Si El tajó Se retiró De los Estrimsitos Vamos Amado Hola Amado Como Estamos Amado A poco Ya están Pasando El partido Yo como Esas cosas No le sé Gracias Paco Por el Gigi Como Es que Posible Que haya Caído En el Conejo No No puede ser Chuchu No 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 puede ser Ya valí Yo debería Mejor reiniciar Que Dice Gracias Gracias por Ese Anda Anda en el Jale Vamos 0 a 0 Ah 0 a 0 0 a 0 Ok Hay Hay oportunidad Hay esperanza Ya llegó Mi vieja Dice Javier Salúdame Tu vieja Javier Saludos Palamay Banco Skip ¿Cuál ¿Cuál Es el Banco Skip Nunca Supe Que Era Eso Al Final Eliminan Util Sajir Mañana Cuéren Mis águilas De la América Pues Espero Que le Vayan Muy bien Lali A tus águilas De la América Y que Ganen Que Ganen Al Javi Lo Mantiene La Maggi Yo quiero Una De Esas Yo quiero Una De Ahí Está Nice Si La Fe Es lo Último Que Se Pierde Si Yo digo Que Les va A Ir Bien Van A Hacer Un Buen Papel No No Se Dice No Sabes Que Pon Peso Pluma ¿Cuál Es esa Javier Es Es una Canción O Que No Cuesta Mucho Hacer El Parry Con Las Chales Gracias Paco Por Ese GG Las Carles Quieren Paco Que Gane Die Es Pesos Al Mes Híjoles No Tienen Oportunidad Entonces Amigos No Tienen Oportunidad Con Las Carles Lo Siento Tom Ahí Está Nice Yo No Digo Cosas Con El Afán De Ofenderlos Perdón Me Gente Inferior Dice Javier Caí Caí Eso Lo Baneamos Casi Casi Un Gol De Guate Ufa Les Yo Digo Que Les Va Ir Re Bien Lo Pidió Como Deseo De Cumpleaños Dice Hombre Buen Deseo ¿Qué tipo De metal De música Dicen Si Yo no sé Mucho De metal Pero si He visto Como que Hay Varios Tipos O sea Que Metal No sé Qué Metal No sé Cuánto Amigos No sé Qué Pedo Se Los Juro Soy Metalero De Closet Dice ¿Cómo? Que Roberto Descubrió De qué Trabajo ¿De qué Trabajas Ajero? Yo Sabía Yo Sabía De un Trabajo Pero No sé Ni Donald Trump Tiene Oportunidad Con Ese Sueldo Dice Ni Donald Trump Dice Hombre Hombre A ver Ay no Me tiene que salir Un 2 Heavy Metal Metal Pesado A mí Me gustaba Antes Me gustaba Mucho El Heavy Metal Ahorita Ya no La Chuchu Se Crea Cuenta Space Para Ver Si Caigo Dice El Puta No Mis Chalice Conmigo 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 Cayó Y Un Filtro De Voz En La Morada Si Yo Caí En Ese Filtro De Voz Creí Tener Una Amiga Llamada Esme Justplay Era Una Cuenta Fake Y Y Hasta Tenía Una Voz De Mujer Que Se Parecía Real Pero En realidad Era Fake Eso Me Dolió Mucho Eso Me Dolió En El Alma Es Algo Que Nunca Voy a Poder Superar Yo De Verdad Esa Persona Le Entregué Mi Amistad Sincera A Esa Amiga Eso No Se Hace Amigos Se Me Está Fulando La Voz Ya Se Me Está Cansando Mucho Mi Voz Vamos A Tomar Agüita Ya Solo Falta 6% 5.5% Para El Stream De Patas Lalito Invictus Y Fuga Aquí Todos Son Raritos Like Si Es Me Yo Play Si Existe Pero Susu En Serio Cree Que Soy Yo No 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 Si Si Tú Específicamente Pero No Creo Que Sea Una Persona Real El Tilín Estratito Gracias Paco Por Ese GG Miren Esos Corazoncitos Que Salen En Las Cartas De Mis Chalice Amigos Preciosos Re Cute Nice No Co Que Genial También Lo Jugaban Las Maquinitas Verdad Que Si Yo Lo Jugué Mi Primo Tenía Tenía En La Copo El Juego Y Ahí Lo Jugábamos Con Mis Primo Pero De Las Maquinitas Si Nunca Lo Jugué Chiquito Tu Pacho Es Un Pachón Motivacional Es De Dos Litros Es De Dos Litros Todos Los Días Me Tomo Uno Se Nota Que Me Gusta Mucho El Celeste No Miren Mi 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 Jersey Es Celeste Mi Pachón Tiene Parte Celeste Mi Celeste Celeste Es Es El B 11 Dice Like Y Pongo Relación Con El Zahe Les Denle Like A Eso Para Que Ya Lo Hagan Oficial A Ver Chamucos Y G Amigos Es Me Jots No Existe Pues Eso Es Lo Que Digo Yo No Existe Eso Es Lo Que Digo Yo Amigos Es Que Se Los Juro Que Se Me Está Funando Mi Voz No Sé Qué Me Pasa Cállese Confirmo 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 Cayen A Ese Ya Mejor Usa Un Garrafón De Las Salvavidas Dicen No Hombre Que No Porque El Garrafón De Las Salvavidas Tiene Más No Lo Aguanto En cambio De Este Si Aguanto Ahí Está Juga Diablo Borraron Un comentario Allí No Lo Alcancé A Leer Chucho También En Experto No Sé Si Quieres Jugarlo Cuál Puedo Jugar En El Próximo Ah Ya Jugado En Experto Haco Ya Lo He Jugado En Experto Es Genial Eh En El Próximo Stream Voy a Jugar Mario War Porque Voy a Estar Practicando Para El Torneo T T T T T T T ¡No! Ahí está, Nice Knockout, ya solo el Kenny, el Kevaller, y ahorita también el Sahir, el Sahir toma desde la jarra, Joseph le encantan los pachoncitos, dicen, ¿cómo? El Sahir anda silenciando gente en vez de comprar vasos dona a la... ¿eso sí es cierto? Conjito ahí con lo que puso el pingüino chavarría, busco novia de Caterpac. Gracias Paco por la buena suerte, gracias Julio por el GG, gracias Milia Ficiosa por el GG, dice Miss Scarlett F para el Kenny. Gracias Joseph por ese GG, gracias pingüinito por ese GG, gracias Ríos Chelería Tradicional por ese GG, gracias Lalito por ese GG de chocolate blanco, ahora de ese no quiero, no quiero. Ahorita vamos al Burguabu y nos vamos, gracias Javier por ese GG, gracias Paco por ese GG, gracias a Mix por ese GG, miren a mi Mix, ahí anda en el chat. Hola Mix, buenas. Este, llegó el Crazy, sí, ahí andaban las sombras, eh, y ahorita justo pongo el GG, gracias a Mix por ese likecito, vamos a pasar el de los bichos y nos vamos. El proceso de, hombre, miren ahí está el Joel Chavarría por si lo quieren agregar de amico en el Facebook. Ya te vas, ya te vas, no hombre, llegué tarde, dice mi Amix, ya casi Amix, ya solo pasamos a estos y nos vamos, ya solo pasamos a estos, se llama Cupil del Contrabando. Llegó el Crazy, llegó el famosísimo, Crazy Gaze 69. Ash, ¿quién va a ir al cerro a pelear con el Kenny? Yo, 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 yo jalo. Eso sí, que no voy a andar llorando después porque yo sí le doy, le doy duro al Kenny, eh. Es más, le gano en la pelea. Llegó el Crazy, llegó el Crazy. Sí, llegó el famosísimo Crazy Gaze. ¿Vas a participar en el torneo de Mario World, Crazy? ¿Te consideras moguel? Este, es que no sé quién chucha sea ese. Ay, chuchu. No me digas que así de pro eres. Gracias, Cabeza de Concha por compartir el streamcito. Llegó el Crazy, dice las Carles también. Ya tengo Silla Gamer, lo que no tengo es cámara. Amix, sí, acá sí. Pero puedes usar la cámara de tu celular. Yo uso la del Cell. Hay una aplicación que se llama DroidCam en Play Store y calidad. Gracias, Cabeza de Concha por ese raízito. Amigos, eso fue muy rápido y me salió genial, eh. Gracias, Amix, por ese GG. Por ahora, dice Paco. Por ahora, aquí estamos. Por ahora, aquí terminamos. Amigos, me paso a retirar. Gracias, Joseph, por ese GG. Gracias, Elia, por ese GG. Gracias, Amix, por ese GG. La Cindy tiene el Samsung S23 Ultra. No, hombre. Yo quisiera. Por esperanza, se deseamos una 3, algo así. El verdadero diablo, Scarlett Gomez, Cindy Paola, dice. Le voy a dar like a eso. Sí somos, ¿verdad, Scarlett? Sí somos. Sí somos. Sí lo somos. Aleguas, aleguas, que sí lo somos, con mis Scarlett. Gracias, Miriam, por ese GG, mis Chariz Dorada. Que Sahir pidió unos tacos de lengua y el taquero le dio unos besotes. Y qué bueno que no le pidió. Ojito, Sahir. Ojito. Ojito. Yo confirmo lo que dice Lalito. Yo le creo. Es que en el Xbox no sé cómo transmitir en el Simplance. ¡Ah! Eso sí no sé, Amix. Eso sí no te sabría decir. Gracias, Javier, por ese likecito. Adiós, Lalito, TQM. Adiós, Mili, aficiosa, TQM. Ron del Mario World. No, ya nos vamos a hit. Más tardecito, probablemente, sí me aviente una mi roncita del Mario World. Adiós, Amix. Feliz tarde. Cuídate. Adiós, cabeza de concha. Adiós, Kep. Que sigas mi corcito. Adiós, pingüinito. Gracias por pasarte. Adiós, Paco. Feliz día. Ya empezaron otro stream. Va, que va. Adiós, amigos. Adiós, Joseph. Amigos, muchísimas gracias por haberse pasado al streamcito. Este, gracias por acompañarme un ratito. Este, gracias por acompañarme un ratito. Este, nos vemos más tarde. O si no nos vemos más tarde, nos vemos mañana. Este, antes de irme, pues le quiero dar las gracias a las personitas que dejaron su bello likecito. Sus compartidas. Sus compartidas. No sé si hubieron un follow por ahí, pero sí, sí. Muchas gracias. También muchas gracias a Jota Lobito por las mil estrellotas. De verdad, muchas gracias a Jota Lobito. Muchas gracias. No, que digo Jota, amigos, que se me tiene que salir a la cabeza la palabra Jota. Muchas gracias a Lobito Rosales por las mil estrellotas. De verdad, una bendición. Se la aprecia, se le quieren mucho. Muchas gracias a Luis Millán también por esas mil estrellotas que nos dejó el día de hoy. De verdad, me ayudan así como no se pueden imaginar. Gracias, Roberto, por el like. Muchas gracias a Fernando, que también nos dejó unas estrellotas. A Chuy y a Gannis, que nos dejaron unas estrellotas en este streamcito del día de hoy. Así que de verdad, gracias de todo corazón por esas estrellas que me ayudan como no se pueden imaginar. Un besote para todos y un abrazote también para todos. Se me está funcionando la voz, así que me voy a retirar. Hola, Julio. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de Estela. Vive la vida con adrenalina. Yo lo hago ver fácil, pero no lo es. Dice mi Scarlet, preciosa. Gracias por pasarte Scarlet al streamcito. Hola, Sajir. Y adiós. Adiós, Javier. Adiós, Crazy. Ahora sí nos retiramos. Adiós, Julio. Cuídense, amigos. Los quiero mucho. Besos. Abrazos. Bendiciones en todo lo que hagan el día de hoy. Que Diosito me los bendiga. Ay, no. Al contrario, el lobito fueron 2,100 estrellas. Muchas gracias por las 2,100 estrellas. Le vamos a hacer host al Knock. Y aunque ya no sea humilde y aunque ya no me quiera, pero le vamos a hacer host al Knock. Así que van, los saludan de mi parte. Amigos, los quiero mucho. Un abrazote. Bendiciones. Y que tengan un feliz sábado. Hasta la próxima. Me saludan al Knock.gr. ¿Va? Bye. Gracias por verme. Gracias por ver el video.